El hijo pródigo El hijo pródigo No tendrás más Dios que yo Primer mandamiento En la época anterior a la cristiandad Solo unos cuantos creían en un solo Dios La mayoría adoraba a muchos dioses Los que creían en Jehová eran casi los únicos monoteístas Frente a unos 65.000 dioses extraños y distintos De estos, dos de los más famosos eran Baal y Astarté El varón y la hembra Dios es del cuerpo, no del espíritu Se pensaba que ambos renovaban todos los años la fertilidad de la tierra A cambio, exigían de sus fieles ofrendas en dinero Joyas y vidas humanas Nuestra historia ocurre en esa época Y se basa en la parábola del hijo pródigo del Evangelio según San Lucas Este es el puerto de Yopá en el año 70 a.C. Y se basa en la parábola del Evangelio según San Lucas ¿Quién es? Un esclavo, un esclavo fugitivo Entonces no será muy caro ¿Cuánto cuesta? Cumple órdenes, no tiene precio Debe morir ¿Por qué? Pregúntaselo a él Es mudo, ese hombre no tiene lengua Pero tú si la tienes Úsala Por última vez ¿Cuál es su precio? Le costó a mi amo Veinte piezas de plata Yoram Mi bolsa está vacía Como siempre Entonces, como siempre, necesito un préstamo Veinte piezas de plata, según él Nuestro padre no nos ordenó comprar ningún esclavo Cierto, pero siempre dice Quien ama a su semejante procede De la semilla de Abraham Tú siempre tienes respuesta No te quedes ahí arrodillado Eres libre Acepta mi consejo Aléjate de aquí enseguida Toma Te has metido en líos en todas las ciudades Desde Petra hasta aquí Y tú has rezunfuñado en todas las ciudades Desde Petra hasta aquí El pozo tiene bastante agua Y la tierra está seca Hoy regaremos las tierras de México Padre Este hombre está herido Cuidado Le han clavado una lanza en el hombro Caleb Llévalo a la habitación grande Mantén su cama caliente Y dale una buena ración de sopa En cuanto abra los ojos ¿Quién es? Un esclavo fugitivo Le costó a Maika Veinte piezas de plata Y casi una lanza en el cozo Pero Como dices a menudo Quien ama a su semejante Procede de la semilla de Abraham Palabras veraces Aunque a veces se vuelvan contra mí ¿Qué tal el viaje hasta Petra? En cuanto al oro y la plata Como nunca En cuanto a que Maika Aprendiera algo del viaje Lo ha aprendido Nada sobre negocios Pero mucho de los vinos Que hay desde aquí hasta Petra Ahí está tu familia Te esperan Miriam Débora David Me he tragado medio desierto Y traigo encima la otra mitad Necesito un baño Frótate bien Maika Un hombre debe estar muy limpio En sus esponsales ¿Otra vez? Otra vez Una esposa ¿A quién has elegido? A la hija de nuestro vecino Tobías ¿Ru? Mientras estabas fuera Hablé con él Mañana por la mañana Los visitaremos Para redactar El contrato matrimonial ¿Crees que he elegido bien? Una elección sensata La admiro Y la respeto Más que a ninguna otra Pero Me es difícil encontrar Palabras apropiadas Siempre nos entendimos Sin necesidad de palabras Lo que intentas decir Es que no la amas Yo no vi a tu madre Hasta el día De nuestros esponsales Sin embargo Sé que ahora Sé que ahora te sientes Muy solo sin ella No cuando estás tú conmigo Tienes su espíritu Y su amor por la vida Vamos Empieza a lavarte Hemos de rezar La oración de la tarde Y comer Tengo tanta hambre Que me comería una ternera Yo solo Según la ley de Moisés Y del pueblo de Israel En el día séptimo Del quinto mes Redactamos un contrato Matrimonial sagrado Entre Maica Hijo de Elí Y Ruth Hija de Tobías Por el que él se compromete A complacer Honrar Alimentar Y cuidar de ella Los términos Y condiciones Del acuerdo Serán los siguientes Tobías Todas las condiciones Serán acatadas Con extrema voluntad Sin embargo Amigo mío Aun respetando tus deseos No puedo olvidar los míos No pienses Que puedes hacer tu voluntad Con tiernas palabras El único favor Que pido Es que el primer hijo Nacido de esta unión Lleve el nombre de mi padre No El del mío Ese niño será Mi primer nieto Pero según las escrituras De los sabios doctores Yo tengo precedencia Yo soy de la tibu de Levi Yo también soy De la tibu de Levi Y según las leyes De nuestro pueblo Asam Asam Te advertí Que te quedarás En cama hasta mañana Deja que sane tu herida Harás lo que yo te diga Y cuando te lo diga ¿Cuánto tiempo hace Que eres mudo Asam? ¿Y siempre has sido esclavo? ¿Cinco meses? ¿Nueve meses? No esperaste mucho Para intentar fugarte Ya lo entiendo El poste de los azotes ¿Cómo perdiste Tu libertad? Te vendieron Para pagar tus deudas Toma Pero procura No gastarlo Del modo en que lo haría Ruth 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 No te escondas Hace años Que nos conocemos Ha llegado el momento De ser sinceros Nuestros padres Llevan mucho tiempo Ahí dentro Consuela saber Que se tarda más En arreglar un matrimonio Que en comprar Un rebaño de ovejas Cuando me fui Discutían sobre el nombre De nuestro primer hijo Es probable Que ya les hayan puesto Nombre a doce De sus hermanos y hermanas ¿Existe un nombre Para el sentimiento Que compartiremos? No va a ser difícil Aprender a amarte Intentaré ser digna De tu amor Es posible Que decidan Una boda rápida Sí Sí Una boda Muy pronta Mi primer regalo Para la bella Ruth Es bueno Y dulce Esta tarde Iré a Yoppa Para invitar Al gran rabino A la firma De nuestro contrato matrimonial ¿Qué quieres que te traiga? No necesito nada Maika No es preciso Que lo necesites Algo inútil Femenino Algo que siempre Hayas deseado Pero que nunca hayas dicho ¿No vas a reírte de mí? Jamás Entonces, por favor Maika Tráeme una paloma De Esmirna Con unas alas Tan blancas Como las nieves Del Líbano Sí Haré todo lo posible Por traerte ese regalo Maika He de marcharme Maika ¿Sí? Sé cocinar Hemos venido del EGB No podemos esperarlas No se atreven a venir a Yoppa Esto fue un sacerdote Mira, ahí está Eso era de lo que hablaba El gran rabino Vamos, Maika Una caravana de infieles Que adoran ídolos Aquí, en Yoppa Los habitantes de la ciudad Odian ese sacrilegio Tanto como yo Y yo Pero eso deben resolverlo Los ancianos Según las leyes Los ancianos Hablan y hablan Y nunca hacen nada Pero esta vez Lloran Mira El que hirió al esclavo Va a la tienda De ceremonias paganas No, Maika Maika Te estaba esperando He dispuesto a que veras a Rakin Quería que lo siguieras hasta aquí ¿Quién eres tú? Mi nombre es Naharín He oído hablar de ti Y de tu templo pagano en Damasco Con quinientas mujeres En el templo de los jardines Quinientas sacerdotisas Sacerdotisas Mujeres que harían cualquier cosa Por una moneda de plata Mujeres que adoran Imágenes talladas Ayer te apropiaste De un esclavo mío Por veinte piezas de plata Quiero comprarte de nuevo A Ashan Por doscientas piezas de plata Mil piezas Dos mil piezas Deseas tanto ese esclavo Como un cerdo en maíz Todo en la vida Tiene un precio ¿Cuánto quieres por él? Ashan es mi amigo ¿Venderías tú a un amigo Para que lo mataran? Su nombre es Samarán Será la suma sacerdotisa De Astarte en Damasco Astarte lleva cubierto el rostro Para que cada hombre Pueda imaginar Bajo el velo La cara de la mujer Que más desea Tú Michael ¿Cuál es el rostro Que imaginas? ¿Cuál es el rostro O Que más desea Que más desea Lucha ¿Cuál es el rostro Pueda imaginar Nari, tú me has dicho que todo tiene un precio. Dime el suyo. Esa mujer no es para un seguidor de Jehová. Conseguiré tenerla. Cueste lo que cueste. Asam quiso poner a Damasco contra ti y dejas que el hebreo se lo quede. Llevaremos a Asam ante la justicia y volveremos a ver a ese hebreo. Como los cerdos el maíz se ha atrevido a decirme. Sí, por cierto, que encontraré la manera de humillar a ese Maika. ¿Maika? Maika. Vete a la cama, ya casi ha manejido. ¿Yo? Estoy impaciente por ver la luz del día. Asam, he paladeado todos los vinos desde aquí hasta Petra y he conocido muchas mujeres. Sin embargo, me comporto como un chico imberbe que babean del primer fruto prohibido que ve. Una sacerdotisa que adora a una deidad tallada y pintada. Se ha metido en mi sangre. Que el Señor dé fortaleza a su pueblo. Que el Señor bendiga a su pueblo en paz. Amén. Maika. Has dado las gracias, hijo, pero no has comido. Padre. Ya sé lo que estás a punto de decirme. Aún así a ti te toca hablar y a mí escuchar. No quisiera heriros ni a ti ni a Ruth. Pero no puedo casarme, padre. No eres el primer hombre que vacila en el umbral del matrimonio, ni al último. Te sorprendería saber que yo también sentí pánico al pensar en el día de mis esponsales. Esto no es lo mismo. Está escrito. Todos los jóvenes creen que su vida es la primera página en el libro de la experiencia. Padre, tú no lo sabes. ¿Quieres decirme qué es lo que no sé? Que Maika desea a la sacerdotisa de Astarté. Una mujer que se ha entregado a la adoración de sus dioses paganos. Eso es cierto. Ahora va de camino a Damasco. Y él quiere seguirla. Maika, siempre te he permitido hacer tu voluntad. Pero esta vez no. Te ordeno que... Es la mujer más hermosa que he visto jamás. No permitiré que te deshonres así. Ya sabes lo que mi corazón siente por ti. Daría cualquier cosa por poder obedecerte. He intentado sacarla de mis pensamientos. Tengo que ir a Damasco. Dame mi herencia, el tercio que me corresponde como menor de tus dos hijos. Maika. Te he educado conforme a los mandamientos. Las enseñanzas de Moisés. Los ejemplos de Abraham, Isaac y Jacob. Te he enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Lo justo y lo injusto. Entre el amor y la lujuria. Mira, si tu elección es volver la espalda a tu herencia sagrada, entonces yo te vuelvo la espalda. En cuanto a tu herencia, tu herencia es lo que siento por ti. Padre. Padre. Tú ya no eres mi hijo. Maika He rezado para pedir perdón por haberte golpeado No soy digno de tu arrepentimiento Eres mi hijo, Maika Un hijo siempre es digno del amor de su padre Aunque se vaya en busca de un país lejano Te he traído la mitad de tu herencia en oro La otra mitad estará aquí para cuando la necesites Y te he traído algo más Mi bendición Tu bendición Sabiendo mi propósito Has elegido abandonar el camino verdadero No obstante que Dios nuestro Señor te bendiga Para que consigas hallar en tu interior la fuerza que te permita alejarte del mal Que siempre adopta formas de tentadora belleza Maika Este anillo Ha pasado de primogénito en primogénito de nuestra familia Que Él te recuerde esta casa He de ir a los campos Aún hay algo más que debes hacer Ruth Ve con Dios, hijo mío Te amo Yo a ti también, padre Adiós Canta es su belleza Ya lo sabes Una mujer sabe más de lo que su hombre cree En tal caso debes saber que nunca quise hacerte esto Y que será una bendición librarte de un hombre que puede hacer algo semejante Siempre has tenido muchos pretendientes Muchos más dignos de ti que yo Cuando regreses, ¿qué lo harás? Esperarás a encontrarme aquí con los brazos abiertos Pero no me hallarás Ruth Vete, Maika Vete, Maika Y este es el gran mundo en el que vivimos Ahora comprendes porque dicen que todos los caminos llevan a Damasco Este es el camino que tomamos Alejandría Yopa Damasco Vinimos por mar hasta aquí Y ahí nos unimos a la caravana Y esto Es aquella tierra tan verde Donde comiste demasiados higos Y el desierto Estoy harta de lecciones y lecciones Porque he de aprender carreteras y mapas No me importa donde he estado Solo me importa donde estoy Es cierto, Yasmin Lo único que importa es dónde estás y quién eres Y quién serás algún día Cuando seas suma sacerdotisa de Astarté Y tú ya no seas hermosa ¿Qué serás tú? Encontraré otro modo de servir a mi diosa Ven conmigo Te enseñaré algo que encontrarás más útil que los mapas y las carreteras Y ahora te voy a mostrar el mayor secreto de todos ¿Cómo hacer que tus ojos parezcan profundos, oscuros y misteriosos? ¿Por qué estás tan seria? Es que no sé ¿Qué no sabes? No sé si quiero ser suma sacerdotisa o no Si quieres Fíjate bien De esta sombra Un ligero toque Solo hay una suma sacerdotisa por cada millón de mujeres A tu edad yo también estaba asustada ¿De veras? Ya es la hora ¿Tan pronto? Observa cómo me prepara Elisa Nunca he tenido una esclava tan competente Dame el espejo Un millón de piezas de oro Demasiado Un préstamo excesivo para mí o para cualquiera Tu oficio es prestar dinero Eso te ha convertido en el hombre más rico de Damasco El pueblo sabe que el gobernador es tu marioneta Tú mueves los hilos Eres un tirano, Naharib El pueblo odia a los tiranos Si te matan ¿Quién me devolverá mi dinero? ¿Eh? No No me matarán Ni siquiera esa suma sacerdotisa De la que tanto se habla Puede salvarte Solo tienes dos salidas O una guerra O una calamidad O una calamidad O una guerra Yo me encargaré de crear esa calamidad ¿Ah, sí? ¿De qué forma? Este año las cosechas serán escasas Todos los años las cosechas son escasas El pueblo siempre tiene hambre Eso en Damasco No es una calamidad Este año habrá menos que nunca Y tribus del desierto la saquearán y quemarán Las tribus del desierto son pacíficas ¿Cómo sabes que las saquearán? Ya lo he dispuesto así ¿Tú? Sí Con tu oro añadido al mío Compraré lo que queda de la cosecha Y entonces La gente Me pagará lo que les pida Si ahora pasan hambre Pasarán mucho más Estarán demasiado hambrientos Para pensar en tiranos O en revueltas O en hacer nada Excepto en rezar a Baal y a Astarte Para que les conserven la vida Un pueblo hambriento Eso es algo muy ingenioso Un buen negocio Si tienes éxito Serás el hombre más rico al este de Alejandría Tendré éxito No hay error posible Pero si fracasas tu vida No valdrá ni media langosta Y en ese caso Ya puedo despedirme de mi millón de piezas de oro Antes tengo que pensarlo, amigo mío Pensar Mi única vanidad consiste En ser un anfitrión perfecto Por lo tanto Permíteme que te ofrezca Una compañera perfecta para ti Recorrí muchos países A estallar la belleza dorada De mi suma sacerdotisa Sí, Bosra Verás como la gente Pasa cada vez más hambre Mucho Mucho más hambre ¿Qué hacéis? Fuera 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 de aquí Largo Fuera Un ladrón Un ladrón Un ladrón Un ladrón Señor, señor, por favor, una limosna, por favor, una limosna, por favor. He aquí los ciudadanos de la orgullosa danasca. Tomad. Señor, ¿qué es lo que buscas? ¿Un techo para acobijarte? ¿Comida para tu estómago? ¿Los exquisitos placeres de Damasco? ¿Karmis los conoce todos? Deja que Karmis te sirva. Eres forastero en Damasco, lo adivino por tu barba. Y lo primero que quieren admirar todos los forasteros es el muro pintado. Si tu deseo es contemplar el muro pintado, deja que Karmis te lleve. Porque, como dice Karmis, aprovecha bien el día. ¿Quién sabe si llegará la noche? Muéstranos el camino. Te aseguro que será un camino dichoso. Amo, Karmis lo ve todo, lo sabe todo, no oculta nada. Escúchame, líbrate del mudo. Es un perturbador. ¿Un perturbador? Un perturbador terrible. Pertenece al sumo sacerdote, pero hace mucho en Yopak. Amo, tú no serás de... De Yopak. ¿Por qué? Por nada, Yopak es un puerto magnífico, sí. Mira, el muro pintado. Puedes comprar cualquier cosa, satisfacer cualquier necesidad o deseo. A menudo los ofrecen por solo diez piezas de plata. Amo, ¿quieres un ama de llaves, una cocinera o una compañera de baile? ¿Te gustan las mujeres altas, bajas, gordas, delgadas, tímidas o habladoras? Dime y confía en mi buen juicio, pues aunque soy flaco y mi lengua está cuarteada por el vino, soy un hombre culto, hasta puedo escribir tus cartas. ¿Quieres llevarte a Aida, que cocina tan bien que olvidarás que tiene el aspecto de un cuervo? ¿O a Mordé, que revienda cualquier cosa, incluso tu corazón? ¿O a Cafá, con unos labios tan suaves como sus canciones? Para mí solo hay una mujer que compraría del muro pintado. ¿Cuál es su nombre? Samara. ¡Te vamos a cortar! ¡Te vamos a cortar! ¡Es nuevo en Damasco! ¡No conoce nuestra fe! ¡No sabe de nuestras costumbres! ¡Estomán! ¡Una limosna del forastero de corazón noble! El muro pintado no es lugar para Samara, la suma sacerdotisa de Astarte. Eso sería un sacrilegio. Eres muy listo, Carmes. Si hablas así de Samara, te cortarán la cabeza. Eres un infiel. Pero me gustas. Me gustas y no quisiera verte en el foso, como pasto de los buitres. Olvida, Samara. Sea lo que sea para ti, para su pueblo es Astarte reencarnada. Una Astarte de valioso oro. Vive recluida entre los muros del templo, protegida por mil filos de Damasco. Ningún infiel tiene acceso a su sagrada presencia, ni siquiera en los jardines del templo. Me hablaron de los jardines. Y de los paraísos de los jardines. Donde habitan las sacerdotisas, las doncellas más voluptuosas al este de Alejandría. Pasear por los jardines es una sensación que ningún mortal puede olvidar. Y poder quedarse... Pero amo, fuera de los muros del templo, también tiene Damasco otros placeres, diversiones, tiendas de vino, como no hay otras. Déjame que te ayude a buscar un modo de olvidar a Samara. No, he viajado demasiado para rendirme ahora. Voy a entrar en ese templo y veré a Samara. Si alguna vez me necesitas, estaré frente a la tienda del panadero. Amo, esa reyerta me costó 18 piezas de plata, por lo menos. El doble de 18 piezas. Mi señor, ni siquiera tendré que usar una cuchilla. Tu barba se fundirá sola. Tengo una mezcla especial. Utilizo resina, brea, hiedra, caucho, y el de cabra, sangre de murciélago y veneno de víbora. Solo repórtala. Pero señor, las barbas son para los forasteros, para los infieles. Ningún ciudadano de Damasco lleva barba. Yo seguiré llevando barba. Es la costumbre de mi pueblo. Todas las doncellas de la ciudad se fijarán en ti. Pero, si me permite sugerir... La barba se queda. Es caro. Mis fondos no son ilimitados. Debes creerme. La tierra es la mejor inversión. La mayoría de los extranjeros tiran el oro estúpidamente. Compra esta villa y tu fortuna se multiplicará todos los años con cada cosecha. Es la tierra más rica que... Ese rostro... Lo conozco. ¿Qué ocurre con mi amigo? Nada, nada en absoluto. Has de saber que yo soy un hombre discreto y tolerante. Además, seguro que tú no tuviste la culpa de lo que le ocurrió a nuestro sumo sacerdote. Maldito sea el nombre de Yoppa. Fui yo el responsable. Una actitud muy noble. Te respeto por ella. Fuiste muy valiente, pero... Cuidado, Maika. Ese Asham es un perturbador innato. Porque, hasta cuando era libre, siempre estaba agitando a los esclavos. Convenciéndolos de que trabajaban mucho y comían poco. Bosra, he decidido comprar la villa. Te pagaré el precio. ¿En oro? En oro de Yoppa, que seguro que no será nunca maldecido en Damasco. Eres muy sagaz. Me gustas, jovencito. Pero, si me permites un consejo, creo que debería... Lo sé. La barba. Oh. Tengo el contrato de venta de la casa ahí dentro. Ya está redactado. Preparado para firmar y sediar. Espera aquí. Al parecer, todos te consideran un agitador. A veces, Asham, se debe pasar inadvertido. ¿Vienes a servir a Baal y a Astarte? A servir y al sacrificio. En tal caso, entra y purifica. La ira de Baal y a Astarte caerá sobre ti. Este no es lugar para un barbudo infiel. Una pieza de plata. San Mara. ¡Apártate! ¡Erasi! Toma. ¿Quién más quiere cambiar una pieza de plata por un hueso roto? Dentro de nada lo sabrán en el templo. Dentro de nada lo sabrán en el templo. ¿Maica de Yopa? ¿Qué noticias me traes de la sacerdotisa? Tienes que venir al templo. Me habían dicho que jamás admitirían a un infiel en ese templo. Ningún infiel escribió nunca el nombre de la sacerdotisa en el muro pintado. Una faña así no puede quedar sin recompensa. No debemos hacerla esperar. ¡Asam! Espérame aquí. Que los dioses del amor perdonen a una mujer que nunca se entregó al amor. ¡Apártate! ¡Apártate! Un infiel subiendo a sus escalones. Paciencia, Rakin. Maiga. Me han dicho que en Yopa dijiste, todo tiene un precio. Lo dijo tu sacerdote supremo. Yo dije que serías mía, costara lo que costara. Muy interesante. El camino puede ser difícil, aunque no imposible. Depende. ¿De qué depende, Samara? Del precio que hay que pagar. Por supuesto. ¿Y cuál es el precio? Varía con cada hombre. De su riqueza, de sus deseos. El precio pagado a Astarte por un príncipe fenicio fue esa lámpara de cien luces. Proviene de Kashmir. Y aquel felino de Jade es de un guerrero de Catay. El más valiente. ¿Viste alguna vez un gallo de oro más orgulloso? Fue el pago que el gran califa de Bagdad le hizo a Astarte. Un hombre pequeño, pero muy fuerte. Debe consolarte poseer tantos presentes. O tal vez es Astarte quien se siente confortada con tantos regalos. Así debe ser. Todo le pertenece a mi diosa. Este es del hombre más rico de Damasco. Y en el pergamino que envió con él había cuatro palabras. De agradecimiento. Y tú, Maika, deberías ser el más agradecido. Tu regalo será la más preciosa y perfecta de las perlas. La perla que Salomón regaló a Saba. A Astarte llevará esto en su cuello. Pero tu regalo lo llevará en su corona. A ti, Samara, te daría cualquier cosa. Pero a tu ídolo pintado y hueco, nada. ¿Por qué? ¿Porque lo prohíbe tu Dios? ¿Acaso temes la ira de ese Jehová que no puede ser visto ni tocado? Porque creo en él y en el dictado de sus mandamientos. No tendrás más Dios que yo. No te inclinarás ni servirás a otros dioses. Está escrito. Comprarás la perla que Salomón regaló a Saba. Será para mi diosa. A Astarte estará agradecida. Y tú también lo estarás. Aquí está tu pieza de plata. El precio que ofrecí por ti en el muro pintado. Maika, volverás voluntariamente con más de una simple moneda. Creyendo menos en tu Dios y más en el mío. Hasta el día en que volvamos a vernos. Que la paz te acompañe. Hijo mío, escucha mis enseñanzas y presta oído a mi comprensión. Ojalá sepas valorar la discreción y tus labios actúen guiados del conocimiento. Porque a veces los labios de una mujer extraña pueden ser como un panal de miel y su boca más suave que el aceite. Pero sus pies se hunden en el bar. Escuchadme pues, hijos míos. Y no os alejéis de mis palabras. Rechazad el oscuro camino que os lleva a ella. Y no llaméis por la noche a la puerta de su casa. Amo, ni siquiera has mirado a mis dos nuevas bailarinas. Y te juro, por cualquier Dios, viejo o nuevo, que de todas las bellezas que te he traído para hacer, te son relleno. Carmis, la diferencia entre dos mujeres y diez mujeres. Solo estriba en el número. No cambiaría mi actitud aunque trajeras cien mujeres. ¿Cien? Pero, amo, ni siquiera un hombre como tú sería... Toma. Y que tu vida resulte siempre tan sencilla. Tú lo sabías desde el principio. Que la llama que hay dentro de mí no podía extinguirse. ¿Qué voy a hacer? Volver a Yopan. Una voz en mi interior murmura sin cesar. Vuelve a Yopan. Tal vez ha llegado el momento. ¿Verde? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Amarillo? ¿Azul? ¿Rojo? ¿Verde? ¡Negro! Dime las cifras. 15 de los azules, 7 rojos, 4 de los verdes. 15. Si quitamos 7 y ponemos 4 resulta el 12. El 12 está formado por los números 1 y 2 que suman 3. Anúncialo. El faisán sagrado ha proclamado el día 3. ¿El 3 es un número propicio? Muy propicio, Bosra. No hay mejor vía para casarse, cruzar el ganado o para ofrecer sacrificios de sangre. ¿Lo es también para los planes concernientes a Maika? ¿Eh? Un hebreo que según comenta la gente fue tan osado como para llamarte... ¿Cómo? A... Cerzo. Popo, 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 popo. ¿Qué sabes de él? Que regresa Yopan. ¿Cuándo? En cuanto pueda vender sus propiedades. El precio que pide, la mitad de su valor. Consuélate. Tendrá su villa dentro de poco tiempo. Algo chamuscada por las tribus del desierto, pero no pagarás nada por ella. ¿Y qué piensas hacer con él? ¿Quitarle su oro? Eso solo no sería suficiente. A algunos hombres no los humilla la pobreza. Cierto, cierto, cierto. ¿Quieres convertirlo en esclavo? Una bestia de carga para tus nuevos graneros. ¿Qué castigo podría ser más apropiado para el hombre que se llevó a mi esclavo? Lo cierto es que no se me ocurre una venganza mejor. A mí sí. Acabaré con él mirando su cuerpo y lo que él llama su alma. Las trompetas retumbarán, se concentrarán multitudes y Maika, hijo de Elí, un hebreo ilustre, aparecerá en pie en los escalones del norte ante mi pueblo y renunciará a su fe. Baal y Astartén estarán muy agradecidos. ¿Qué es lo que te divierte tanto? Nada, nada, nada. Perdóname, ¿tú de verdad crees en esas cosas? Faisanes sagrados, augurios, ídolos. Yo empecé mi vida sin posesión alguna y mira hasta dónde he llegado. Y a dónde llegaré. Vuelve a mofarte de mis dioses, Bosra, y haré que te corten la lengua. La chica egipcia. Diez piezas de oro para todos los que apostaron por la egipcia. La rueda de la fortuna. Mirad cómo gira. La rueda gira, gira y gira. Más ganadores. La chica fenicia. Sesenta. Sesenta. Recoge vuestras ganancias. Colocad las siguientes apuestas. Colocad vuestras apuestas. Vamos, colocad vuestras apuestas. Adelante, jajico. Podéis seguir apostando. Ah, pequeña Jasmine. Ven, te ordeno que te quedes a mi lado. Necesito urgentemente un cambio de fortuna. Encantada, excelencia. Bien, ¿a qué esperamos? Vamos, dinamismo. Me gusta el dinamismo. Oh, me toca a mí. ¿Necesitáis esto para el juego, excelencia? Si os hubiera caído de mi ropa, sería un tramposo. El gobernador de Damasco no hace trampas. Con el viento de la rueda de la fortuna ha rodado hasta aquí. Yo lo he visto. Lo juro por Baal y Astarte. Será una gran sacerdotisa. No te he visto mirar tu carta oculta. No, no la he mirado. Los persas inventores de este juego tienen un proverbio. Quien es afortunado en las cartas es desgraciado en amores. Recuerda eso, pequeña. Pero Ashan... Ashan es un hombre desafortunado en las cartas y en el amor. Una lástima. La niña ya debería estar en la cama. Llévatela, Elisa. Vamos, Jasmine. ¡Elisa! ¿Eh? ¿Qué? Excelencia, propongo una apuesta con Naharim. Mis ganancias de la noche contra Elisa. A una sola carta. Una carta cada uno. Con sus ganancias puede comprar docenas de esclavos. Yopa nos envía a sus idiotas. Naharim, ¿aceptas la apuesta o tengo que ordenártelo? La acepto, por supuesto. Bien. No. Suplico a su excelencia que lo hagamos deportivamente. La chica está temblando. Ella es la apuesta. Dejad que sea ella quien reparta las cartas. De acuerdo. Cinco. Seis. Ashan, es tuya. Llévate la casa. Damasco se ha portado generosamente contigo. Hasta tu esclavo dispone de un esclavo. Maica. Maica, ven. Ven. Quédate conmigo. Aunque si prefieres marcharte, iré contigo. Partiremos enseguida. Te daré todo cuanto desees. Y te acompañaré donde quieras. Mereces a alguien más alegre, Upa. Desgraciado del día que me traiga lo que merezco. ¿Ya te marchas, Maica? ¿Cuándo encontrarás comprador para mi villa? Pronto, pronto. Las perspectivas son tan brillantes como el sol. Tu banquete carece de esa brillantez. Después de la fabulosa fortuna que has ganado a las cartas, joven amigo. Tal vez echas de menos algo o a alguien. Es decir, a una persona. Tú dijiste que estaría aquí. Y aquí estoy. ¿Es que no te gusta el banquete? ¿Desde aquí parece divertido? Desde donde yo estaba, no. Me sorprende. Las mujeres de la rueda son lo mejor del mercado. ¿Te has fijado en la robustez de las caderas de la mujer griega? ¿O cómo la egipcia abría los labios cuando miraba a algún hombre? He visto todo eso. Pero no he visto tus ojos. ¿Qué quieres decir, Maica? Que no hay lugar en el mundo en el que mi corazón se encuentre a salvo. Al recordar tu contacto. Yo también he pensado en ti. En tu atractivo. Tu arrogancia. Y tu paganismo. Sí, Maica. He pensado mucho en ti. Cuando estoy sola. Y cuando no lo estoy. ¿Y la perla? Ya te lo dije. Mi fe me lo prohíbe. ¿Te prohíbe que te acerques a mí? Te repito que a ti te daría cualquier cosa. A un ídolo tallado, no. Mírame. Cualquier regalo que hagas a mi diosa no es nada. Comparado con lo que recibirás a cambio. Oh, Maica. Cuentan de un hombre. Un hombre entre los hombres. Que ansiaba descubrir cuál era la más grande de las artes humanas. Sería el intrincado tapiz de los tejedores. La armoniosa melodía del músico. El ritmo de los bailarines. No. Ese hombre encontró un arte tan delicado. Apasionado y sublime como todos esos juntos. Lo encontró en el santuario de Astarté. El arte. La sensación de tu boca sobre la mía. Samara regresa al templo. Pero congratulate, amigo mío. Congratulate. Aquí tengo la perla. ¿Quieres discutir el precio? Las mejores pociones de amor de todo Damasco. Polvo de ámbar, raíz de mandrágora y polvo de luna. Joven. Compra mi poción de amor y tu adorada paseará acogida de tu brazo. Espera, no te he pedido que me pongas tanto. Con la mitad es suficiente. Un pájaro delicioso, relleno y firme. Y cada bocado, mmm, es una jugosa delicia. ¿Un cobre por un pavo tan gordo? Ladrón, pirata, estafador, granuja, no puedes... ¡Oh, son dos piezas de plata! Mucho mejor. Vuelve a intentarlo. Recuerda, el hambre camina por el país. Los menesterosos cada vez pasan más hambre. ¡Oh, dos piezas de oro! Ojalá vivas cien años y mueras tan esplendoroso como los sacrificios del templo. Gracias. ¡Eh, eh, cogedlo! ¡Entrégame mis monedas, maldito lácteo! ¡Prueba aquí! Espera, espera. ¡Abrid paso a Daja y a su radiante novia! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso a los novios! ¡Abrid paso! ¡Mirad a la feliz novia! ¡Mirad al afortunado novio! ¡Mahal los bendiga! ¡Astarte los bendiga! ¡Mirad a la feliz novia! ¡Mirad al afortunado novio! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Pasan! ¡Debes partir enseguida para la casa de mi padre en Joppa! ¡Had llegar esto a mi padre! ¡Y regresarás lo antes posible con lo que él te dé! ¡Tus piernas se han vuelto inútiles como tu lengua! ¡Abrid paso! Lo siento. No debí decir eso. Espero que regreses bien. Y cuanto antes. No me ha dado el peso correcto La cosecha ha bajado, el precio ha subido Están esperando, ¿lo quieres o no? Está bien Aquí tienes Míralos, de pie bajo la lluvia y ni protestan Desgraciadamente Cuando la gente deja de protestar se vuelve callada, resentida Entonces hay que tener cuidado Conviene distraerlos y hacer que se sientan agradecidos ¿Agradecidos, amo? Ahora con la lluvia la tierra no tardará en poder ser sembrada Y mi indigente pueblo se sentirá agradecido Si yo invoco a los dioses para que les den una buena cosecha Lo que pienso hacer De una manera espectacular Ciudadanos de Damasco Sabed que vuestra hambre y vuestros temores No le han pasado desapercibidos al sumo sacerdote Sabed que en la tarde del día tercero Tendrá lugar un sacrificio supremo en el templo Para que Baal y Astarte acaben con esta hambruna Finalmente sabed que la suma sacerdotisa Samara Implorará a los dioses de la fertilidad en vuestro beneficio La rubia Samara en persona ofrece un sacrificio supremo por el pueblo Y los ritos de la fertilidad Amo, no hay un espectáculo igual a lo largo y ancho de la tierra Uno de los guardias de las puertas del templo es amigo mío Por tan solo cien monedas de plata Puedo conseguir que entres a verla Amo, como puedes dudar Tú que cruzaste los interminables desiertos y las montañas nevadas Por esta mujer divina Recapacita, ¿eres un hombre o una barba? Padre, padre, no quiere comer David está ahí sentado y no come David, no, 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 padre, lo vivas demasiado Por supuesto, ya aprenderás que a los nietos hay que mimarlos Vamos, jovencito No pienso comer, odio el pollo, no dejo de ver sus plumas Supón que tuviéramos cordero asado, ¿seguirías viendo la lana? Eso es muy diferente ¿Por qué? El cordero asado me gusta Respuesta sincera de cabecita sincera Pero hoy no puedes tener el estómago vacío Hoy es Sukkot, la fiesta del tabernáculo Una fiesta de alegría y de acción de gracias Aquí, en la casita que construimos Con ramas, flores y hojas Abierta al viento suave y a las estrellas que nos hacen guiños Dime, jovencito ¿Sabes por qué la hemos construido así? Porque hace mucho tiempo, unos 1200 años Cuando nuestro pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto Andaban errantes de un lado a otro Solo podían construir casas pequeñas como esta De ramas y flores silvestres Tal vez ¿Tal vez qué, abuelo? Es Maika Es Asha Maika está bien ¿Qué dice ese pergamino? Maika pide que le envíe lo que le queda de su herencia ¿El resto de su herencia? ¿Para qué? ¿Para despilfarrarlo con esa ramera? ¿Lo que reuniste para él en toda tu vida? No No se la envíes El oro es suyo, según las leyes de nuestro pueblo Cuando Ashan haya comido, que venga a verme Pero padre, no tiene derecho a exigirte Basta, Dioran Dile a Maika que ya no me puede reclamar nada más A partir de este día No conozco su nombre A partir de este día Ha muerto En mi corazón No conozco su nombre No conozco su nombre No conozco su nombre Oh dioses de la fertilidad Varón y hembra de todo cuanto fue creado Dejad que nuestro sacrificio de esta noche Apiare vuestro corazón Las lluvias que habéis enviado Han suavizado ya nuestra fértil tierra Os suplico que no nos abandonéis a esas tribus errantes Que destrozarán lo que no nos abandonados Que destrozarán lo que queda de nuestro sustento Permitid que la luz de nuestro fuego sagrado Y ya es lo que no nos abandonados Y ya es lo que todos los ciegos sueñan Y ya es lo que no nos abandonados a esa tribus errantes Y ya es lo que no nos abandonados a esa tribus errantes La perla más valiosa del mundo bien merece pedir un préstamo por conseguirla Las condiciones del préstamo Léelas atentamente línea por línea Son las cláusulas habituales y el castigo habitual En el caso improbable de que el dinero no se devolviera en el tiempo prescrito Yo tengo por costumbre solicitar a mis clientes que lean el documento con suma atención Incluida la letra pequeña La letra más pequeña Déjame firmar y acabemos ya Eres un joven extremadamente impaciente ¡Suscríbete al canal! Los hombres siempre han acudido a mí en mi templo Nunca había estado solas con un hombre Fuera de aquellos muros Eres un hombre rico, Maika Tanto como un príncipe O un califa En este momento Ningún hombre en el mundo es más rico que yo Maika, ¿qué te ocurre? Hay suficiente confianza entre nosotros Dime de qué se trata Nada Creías que dormía Pero te observaba Aún dices que no ocurre nada Samara Pensé que el poseerte Sería un momento maravilloso Y nada más Creí que dejaría de desearte ¿Y ahora? Ahora te deseo más que nunca No quiero compartirte con los hombres A quienes recibes con tanta ligereza Te quiero para mí solo Como tu esposo No puedo pertenecer a ningún hombre ¿Por qué no? Porque soy la suma sacerdotisa Me educaron para eso Desde que era más pequeña que Yasmín Yo pertenezco a todos Samara Samara, ¿cómo puedo hacerte comprender? Eres tú quien debe comprender El que ha de ver lo que significa ser la suma sacerdotisa de Astarte Yo ya lo he visto Me has visto solo a mí Ahora debes verme con mi pueblo Déjame llevarte al templo Te lo mostraré Y ahora, Maika Observa Gracias. ¿Quién es? ¡Asan! Maika te estaba esperando hace días. Tenía miedo de que le hubiera pasado algo a su oro. Yo temía que te hubiera pasado algo a ti. Todos duermen, menos Maika. Él está con Samara. ¡Asan! Él no es digno de tu devoción. Perdóname. ¡Asan! Déjame decirte todas las cosas que tu corazón me ha dicho a mí con mil lenguas. Y déjame decirte lo que mi corazón quiere responder. Mejor no. ¿Qué son las palabras entre Asan y Elisa? El oro está en un par de alforjas de cuero. Démonos prisa. El infiel Maika se dirige a su casa. Volverá en cualquier momento. Ya hemos hecho esto antes. Espera. No matéis al mudo. El sumo sacerdote tiene otros planes para él. ¡Adelante! 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 ¡Volta! ¡Volta! ¡Horsham! ¡Horsham! Está todo escrito en la letra pequeña. El préstamo será devuelto con oro o con su cuerpo. Le dije a Maika que lo leyera. Se lo dije, pero es tan impaciente. ¿Cómo suponer que le robarían el oro y quemarían su casa dejándola sin valor? Este anillo es lo único que le quedó. ¿Quién hubiera imaginado que tendría que ser vendido como esclavo? Triste, muy triste. ¿Lo venderás para enviarlo a Cartago? No. ¿A una galera fenicia? Yo compraré a Maika. No. ¿No os amará? ¿Por qué no? Porque sé lo que tú haces con tus esclavos. ¿Y por qué te preocupas tanto por un infil? ¿Cuánto debes odiarlo? Me pregunto... ¿Es solo a causa del dios que él adora? No lo olvides, Najarib. Tú eres el sumo sacerdote, pero yo la suma sacerdotisa. Recuérdalo tú también. Tenemos que enseñarle a Semaika que Baal y Astarté son los únicos dioses verdaderos. Ve a maquillarte, Samara. ¿Estás pálida? ¿Por qué se lo has vendido a Najarib? Porque soy demasiado viejo para muchas cosas, Samara. Pero demasiado joven para morir. ¿Tú crees? Como sea. ¿Tú crees? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Rezabas por...? Me han dicho que no debo pronunciar jamás su nombre. Sí, rezaba por Maika. Eso es un sacrilegio. La última vez que una suma sacerdotisa hizo algo así la quemaron viva. Estuvo gritando casi toda la noche. Y la gente venía a verla y a oírla. Gritaba y gritaba. Y luego enmudeció del todo. Conozco ese castigo. Pero nunca ocurrió nada sin Alejandría. ¿A quién damasco, sí? A mi madre. Sí, ya lo sé. Pero no tengas miedo. No volverá a ocurrir. Espero que no. Samara, pareces muy débil. Iré a descansar a mis aposentos. ¿Por qué no das un paseo por la ciudad? Las rosas de damasco florecen próximas a los graneros. El aire está perfumado con su aroma. Y mientras paseas, quizá veas a Maika. Si así fuere, podrías ofrecerle su libertad. A cambio de que comparezca ante mi pueblo en la escalinata del norte y renuncie a su dios. Aunque le hicieras a propuesta, nunca renunciaría a su dios. Es un infiel testarudo. ¿O viste alguna vez a Raki nazotar? ¿A un infiel testarudo? Por lo que hiciste en el mercado de Yoppa. Por Samara. Por osar acercarte a Samara. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora la prueba definitiva, pobre hombre Seguro que ha muerto Déjame Bueno Tan muerto como una momia egipcia Llamaré a los carceleros Está listo para los buitres Hay que sacarlo de aquí No, todavía no Espera un poco ¿Ha muerto joven o anciano? Fuera, salí Todos menos el infierno ¿A qué esperáis? No lo toques Mike Sé cuánto significa él para ti Casi tanto como tú para mí He hablado con Naharib Dice que te dejará libre Me ha enviado a decírtelo Ha prometido dejarme libre ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Que comparezcas ante el pueblo Que comparezcas ante el pueblo Y renuncies a tu dios No tiene por qué ser verdad Di que tu dios es falso Solo son palabras Yo proclamo ante el pueblo de Damasco Que mi dios es un dios falso Y me dejará libre Sí Libre de la suciedad De las cadenas Y de todo este tormento Renunciarías tú a tus dioses, Amara No podría renunciar a Baal y Astarte Tendrían que hacerlo ellos de mí Ellos podrían renunciar a ti Sí ¿Tú crees eso con todo tu ser? Lo creo Yo también creo con toda mi alma Creo que mi dios no podría renunciar a mí Como yo no puedo renunciar a él Porque mi dios está siempre donde haya un hálito de vida Tal vez sí O tal vez no Pero si puedes fingir que renuncias Estaríamos los dos juntos Maika y Samara Es posible Nunca podría ser Han sembrado golpes en mí El odio que siento por tu Baal y Astarte Y odio lo que le han hecho a tu pueblo Y a ti Sabía que no harías lo que Naharit me pidió Dentro de mi corazón El castigo más usual Por amar a un infiel Por amar a un infiel Es ser enterrada viva Astarte ha elegido uno más cruel para mí Con 4 Por amar a un infiel Por amar a un infiel Pero la nuHA No, ahora le escuchaste a yo Estoy esperando Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno Bendito seas un hombre cuyo glorioso reino existirá por siempre Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con todas las fuerzas de tu ser y con tu alma Estas palabras que te dicto en este día quedarán grabadas en tu corazón Las enseñarás con diligencia a cada uno de tus hijos Hablarás de ellas cuando estés sentado en casa o caminando por los caminos No olvides estas palabras Ni cuando estés tumbado, ni cuando te levantes Dale también mi parte Tu Dios le ha dado la vida, Maika ¿Pero para qué? Conseguiremos salir de aquí Yo también dije eso hace muchos años ¿Qué estabas dispuesto a hacer para salir de aquí? Cualquier cosa ¿Y qué hiciste? Nada ¿Y tú, Maika? ¿Qué vas a hacer tú? De todo Si haría lo que hiciera falta Cualquier cosa El pueblo perdonará todo a un tirano excepto el hambre Y Najaríba ha ido demasiado lejos El momento es propicio Pero yo soy el hombre adecuado Sí Bien Ahora ya puedes pasar inadvertido por las calles de Damasco He hecho un buen trabajo, maestría parte Esta vez es por algo que merece la pena Es hora de tomar la droga Esto es magia, pura magia, ya verás No sentirás nada en el dedo, no te preocupes Se te quedará dormido Pero el resto de ti, bien Podrás sentir todo el cuerpo ¿Te acuerdas de todos los hombres y lugares que te he dicho? Subeir el alfarero Nisby el carpintero La herrería que se encuentra al final de la calle larga El campesino Salja Prepárate, te va a doler Tendrás que aguantarte un poco Abú el... El picapedrero Lirjan el molinero Durja el perfumista Saim el aguador ¿Quién ha matado al infiel? Decid la verdad o todos lo pagaréis caro La peste La peste ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabemos? Pues primero se quejó de fiebre Y a poco rato Bueno ¿Qué hay además de la peste que golpee como un rayo? La peste Tú, cirujano barbero La prueba de la muerte He escuchado, hombre Los humores malignos de la peste Se contagian al contacto ¿Quieres que lo toque? Tú no has leído Hipócrates La prueba ¡Deprisa! Quitadle las cadenas y depositadlo en el foso ¡Deprisa! 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 ¡Gracias! ¿A qué esperáis? ¿Quién será el siguiente en presentarme sus respetos? ¿Majestad? El gallo estúpido nos acaba de enseñar una triste verdad. ¿Qué es más fácil entrar en la guarida del león que salir de ella? Otra más, Samara, otra más y me iré a la cama. ¿De veras? Te doy mi palabra. Os traigo buenas noticias, las mejores. Por tu aspecto deben de serlo. Nunca te había visto sonreír. ¿De qué se trata? El infiel Maika, hijo de Eli, ha muerto. Lo mató la peste y fue arrojado al foso de los buitres. Nunca más volverá a molestarte. Nunca más. Vengo de parte de Ramadir, pastor. ¿De la mazmorra? El foso. Ramadir dice que os preparéis. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? La noche. La noche de la luna llena. Avisa a Sánchad, a Jaron y a Nismi. Se lo diré a todos, amigo. Carmis, ¿qué haces aquí? Es la rata más mezquina de todo Damasco. Vendió su alma el mismo día en que nació. Sí. Ese soy yo. ¿Pero qué rata se quedaría a bordo de un barco que se hunde? Naharib se hunde. Ha ido demasiado lejos. Los mendigos de Damasco lo saben. Los mendigos de Damasco están contigo. Maika, el oro de Carmis es lo que nos mantiene vivos. Pero, si perdéis el día de la luna llena, volveré al otro lado. Ya es luna llena y ni siquiera podemos quitarnos las cadenas para poder luchar. Ardo en deseos de golpear a alguien. ¡Cuánto deseo golpear a alguien! Lo he visto. Rondando el granero. Vía Maika. ¿Qué? Lo he visto rondando el granero. ¿Era tu Maika? ¿Sería alguien que se parecía a él? No, en el granero del oeste. Estaba esperando fuera. Te doy mi palabra. Pero él ha muerto. ¿Me oyes? Muerto. Y tú lo sabes. He dicho que te doy mi palabra. He visto su rostro tan claro como la luna llena. Y nadie excepto Maika podría parecerse tanto a él. Yasmín. Yo traigo mi arma. y la tuya. Pimienta. Bastará. Yasmín me dijo que estabas aquí. Era demasiado hermoso para creerlo. Habías muerto. Y yo contigo. Ahora que estás vivo, ya puedo vivir. Sé cómo podemos escaparnos de aquí. Recorrí el camino tantas veces con el pensamiento. Mis dioses encontrarán quien les sirva mejor. Ven. No, me quedo. Pero tú debes irte de aquí cuanto antes. ¿Por qué? Vete enseguida. ¿Por qué, Maika? Haz lo que te pido. Es por tu bien. ¿A qué has venido? ¿Qué tienes tú que ver con ellos? Yo soy uno de ellos. ¿Tú? ¿Qué pretendéis hacer? Destruiremos a vuestros dioses. Queremos hacerlo y lo haremos. Vete antes de que te ocurra algo. Maika. Te he ofrecido tu libertad. Tu vida. A mí misma. Pero al igual que tú me destruirías por tu fe, yo también te destruiré por la mía. ¡Racking! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pásalo! ¡Vamos! ¡Venga, deprisa! ¡No los dejéis pasar! ¡Deprisa, no los dejéis pasar! ¡Suscríbete! 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 Cuélgalo del muro pintado para que lo vean todos. ¡Llevadlo al muro pintado! ¡Samara! ¡Samara! ¡Ya vienen! ¡Lo han colgado en el muro! ¡No se detendrán! No me pondrán sus manos encima. Tengo una galera esperando. Zarparemos para piblos. No. Yo me quedo aquí. Le advertí que su vida no valdría ni media langosta. Ahora te lo digo a ti. Mi pueblo no me hará ningún daño. Al verme acabarán con esta locura. ¿No tienes miedo de que...? Una suma sacerdotisa llora al nacer. Y no vuelve a hacerlo en su vida. ¡Apártame! ¡Apártame! Debes irte con Bozla y prométeme, Yasmín, que nunca llorarás. Espera. Tengo. No, Samara. Esto solo puede llevarlo a la suma sacerdotisa. Guárdalo hasta que volvamos a vernos. Que los dioses nos concedan reunirnos pronto. Yasmín, no lo olvides. Fuiste elegida para ser suma sacerdotisa. Sé digna. Aunque me encuentre lejos, siempre estaré contigo. Te doy mi palabra. Te quiero mucho. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Apagad! ¡Apagad! ¡Adelante! ¡Amón! ¡Apagad! ¡Apagad! Tiene que morir o fracasaremos. Tiene que morir. Tiene que morir o fracasaremos. Que un rey en Damasco. Tiene que morir o fracasaremos. No soy digno de ser llamado, mi hijo. Caleb, corre. Ve a avisar a nuestra familia y a nuestros vecinos. Y envía a buscar músicos para alegrar nuestra fiesta. Porque el hijo que estaba perdido, ha sido hallado. Y Caleb, una ternera, la mayor que encuentres. Porque esta noche comeremos. Y lo celebraremos. ¡Ruth! ¡Ruth! No va a venir. Pero ¿y si viniera? Si viniera, me diría que lo que no se puede olvidar... ...a veces se puede perdonar. Si tienes algo que decir, es mejor que lo digas en voz alta. Habla. Bien, te lo diré. Te he servido todos estos años. Y he hecho todo lo que me has pedido. Pero nunca hubo fiestas para la familia o los amigos. De muchacho nunca me diste suficiente para irme con los amigos. Y a él que lo único que ha hecho es despilfarrar tu hacienda... Por él tú matas la mejor ternera. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y cuanto tengo es tuyo. Es normal que nos alegremos y lo celebremos. Porque tu hermano estaba muerto y volvió a la vida. Se perdió y ha sido hallado. Piénsalo, Lloram. No habrás sido demasiado duro con tu hermano. Mis hijos. Mi apoyo. Mi futuro. 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 Gracias.